Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí les dejo con otro capítulo del 2 Survival, que por cierto pues hoy se avecina un capítulo canalita en rama, yo solo les digo eso, así que no me enrollo más Gracias a todos los que están llegando nuevos, que ya son 186 suscriptores Yo no tengo palabras, ¿vale? para todo esto Gracias a todos por los consejos que me dan de verdad, porque me sirven de ayuda, aunque no lo parezca Me sirven de ayuda y nada, les dejo con los vídeos, chao Bueno gente, aquí estamos en otro capítulo, bueno ya empiezo con la recompensa que ayer no pude mostrarla Vamos a cogerlo, vale, qué guay, cerramos No, 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 vale, yo tampoco, fuera, vale Es que aquí no sé si me puedo dejar morir con el last day, la verdad Así que voy a comer, que la comida tenía por aquí, uy, no me deja pasar, no me deja pasar, vale Eh, a ver, tenía comida yo aquí, sí Bueno, no, voy a comer de esto Vale, y voy a beber agua también Vale Y voy a dejar aquí Esto, y voy dejando ahí el agua Vale, eh, a ver, vamos a centrarnos un poco Las misiones es, abre la puerta del sótano y ve al sótano Vale Pero primero, es que no me había dado cuenta, fíjense cómo soy Que no me había dado cuenta, que aquí había algo para arreglar Es una bici Anda, mira Oye, pues podría mostrar las cosas que tenemos, ¿verdad? Sí Voy a ir poniéndole la piel A ver, vamos a memorizar, vale Tornillos Eh, esto con hilo Vale, sí Yo creo que tendría por aquí A ver, vamos a mirar, a ver que tenemos de todo lo que da De aquí nada Aquí Aquí tenemos esto No sé cuántos pedían, porque eso sí que ya memorizarlo o no De esto sí, seguro Ah Esta pistola es una mierda Madre mía Que no me dejas mirar, a ver si tengo cosas Gracias Eh, vale Y aquí creo que era este Y lo de la barra esta no lo tenemos, vale Vale, vale Vamos a ponerlo por aquí Sí, porque solamente necesitaremos la bicicleta, ¿vale? Vale Vale Y vale Perfecto Y tenemos que hacer las dos sacas estas Pero bueno, no pasa nada Eh, me lo voy a cambiar Ah, perdón Sí ¿Y esto qué es? Por cierto Ah, mira, una torre O sea, una torre de ballesta Espérate, que tengo clavos Y de lo otro Vale Oye, gente, la verdad que soy un poco despistada, eh Un poco Solo un poco, eh Aquí no teníamos nada Aquí sí tenemos esto Tenemos, tenemos Nada más Porque yo ya se lo di todo al otro Uy Aquí Este Y a ver de aquí Nada más Ah, sí, esto, esto Vale Y la ballesta esta también la vamos a intentar completar Bien Bien Aquí me falta Ahí está Vale, perfecto Pues vamos a dejar aquí entonces otra vez Lo que nos ha sobrado Vale Esto lo dejamos aquí Porque es que Bueno, esto yo sé que no iba ahí Vale, pero es que Porque quiero ir ya Ah, por cierto Quiero ir armada Bien Que me estoy dando cuenta A ver Aquí pone ¿Cuánto quita? Me supongo que 520 Y este 1024 Ah, esto es la antorcha Hostia, pues estamos jodidos Esto 800 Y espérate, esto era Vale Creo que me voy a llevar el cuchillo Como arma Porque esto Se me va a acabar en nada Y la pistola Pues sinceramente Creo Que es un poco truño Pues no Pero es lenta Es un poco lenta Vamos a llévanos esto Bueno, yo me llevaría esto Y dejaría esto de repuesto Y aquí Voy a dejar Vamos a dejar cosas Agua Vamos a dejar el agua aquí La comida me la llevo Por si me tengo que curar Aunque la comida no me cura nada Es que de verdad Qué difícil Claro No conozco la La temática Y Es complicado A ver Yo creo que Las vendas Las tenía aquí Vale Venda lavada ¿Y esto qué es? Pavos Y venda tosca Voy a llevar esto Y aquí vamos a dejar La comida momentáneamente Y el agua Vale Tengo carne puesta aquí Y esto lo vamos a cambiar Vale Y lo del asador Pues sé que alguien De ustedes me dijo algo Pero Dios, es tanta información Que se me va Es que yo soy así Así que vale De momento Vamos a dejarla aquí Vale Nos llevamos estas armas Y nos vamos Vale Hay que irse al sótano Miedo me da Pero no pasa nada Venga Vamos a abrirlo Vale Preparados gente Vamos Siento Vale Enemigos en el refugio ¿Qué quieres que haga? Si tengo que estar aquí Vale De arma tengo esa mierdilla Pero bueno Yo la cambiaría Por Esto Hostia Hostia Que muero Que muero Que muero ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Me cago en? Pero Hostia Puta Pero que muerto Tío Claro Es que yo No he visto el video De Monkey D. Cloud Que por cierto Si no lo saben Tienen que ir a su canal Porque él también está haciendo La serie de dos Y yo no sé Si él ya ha llegado A este punto Es peligroso Estarse en solitario En los territorios Vale Venga Vamos a cogerlo todo Voy a ir armada Es que estas cosas Ah Estas cosas las quiero abrir Con ustedes Vale Vamos a coger Esto Esto Y esto Para guardarlo Vale Tengo que bajarla Por mi cuerpo Seguramente Sí Así que Vamos a ir dejando Las cosas que nos han dado Por ejemplo Esto lo vamos a dejar aquí Que sabía yo Que era para Para que el señor El Leondowski Este Después Aquí vamos a dejar La comida Que yo la había dejado En una parte Pero bueno Da igual No pasa nada Y esto aquí Vale Y el agua Aquí No me cabe Vale Pues lo dejamos aquí Esto no lo llevamos Si no lo vamos a equipar Y la comida La dejamos aquí Vale Gente Tenemos que volver Pero vamos a coger Otra arma A ver esta Buah Si esta está bien Lo que pasa Que a lo mejor Es un poco lenta La voy a equipar Venga Vámonos Guau Chaval Ah que mono Me encanta No 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 Gilipollas Pero vamos a ver Que es Puto susto O sea Yo solamente quería luchar Y se puso a buscar Lo que no era Vale A ver Vale 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 Me quedo con esto Gente Me quedo con esto Y Y nada Me quedo con esto Señar la sección Objetos de APDA Vale 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 Muéstrale al artefacto Extraño A esta mujer Vale Y esto es un banco de reparación Ojo También hay que repararlo Así que tenemos que bajar aquí Antes de subir Pues Uy esto que Ah mira Aquí puedo guardar cosas Perfecto Ah mira esto Vamos a leerlo Y lo almacenamos en APDA Vale Y aquí Es otra cosa Un identificador de artefacto Vale También hay que repararlo Perfecto Vamos a investigar un poco Gente O sea De cocina Cogemos todo lo que nos deje Y lo mismo Harán cosas que no lo dejen Solamente Pero bueno Aquí nada Aquí nada Me da un poco de miedo Porque veo cosas extrañas Vale Bien Vamos a ir por aquí Un poco Wow Necesitamos un hacha No tenemos ahora mismo El hacha Así que tenemos que subir Para enseñarles Todo Que por cierto No sé por qué No se me ha quitado Ah se me ha quedado Con esta ropa Y por qué Pues no lo sé Esta arma es la puta hostia Me encanta Vamos a hablar con ella Así que se ha transformado Pille el tipejo Con las manos en la masa Mientras registraba el sótano Quiere robar un artefacto El mismo que tienes ahora No sé cómo se llama Ayer lo trajo del almacén Una zona aberrante Peligrosa Pero el bandido Estaba tan asustado Que se lo tragó Lo encerré en el sótano Para que nos lo devolviese Ya sabes Por métodos naturales Cómo iba a saber Que le afectaría así Ya hablaremos De eso luego Ahora tenemos que esconder El dra en el sótano No es complicado Me llevará cinco minutos Lleva el dra al sótano Que es el dra Espérate Esas son cintas Que Pues habrá que hacer algo Con ellas Eh Y qué coño es el dra Hola Bueno Vamos a ir guardando Cositas aquí Y nos vamos a llevar Cosas para abajo Para ir arreglando Vale A ver aquí Ojo Que abajo Habían también Cosas de estas No sé si se puede Guardar abajo Ahora que lo piense Pero bueno Da igual Eh Vamos a dejar aquí Por ejemplo La pistola esta Dejamos el cuchillo Dejamos esta Vamos a dejar también Donde la comida Cositas Por ejemplo El agua aquí Dejamos Joder Es que tengo todo esto Lleno de cosas Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que tengo esto repetido Tengo esto repetido Oiga señor Lewoski Que tengo cosas repetidas Dejamos esto aquí Ah no Esto es para echarlo allí Mira Aquí tengo un huequito Para ti Y después Y después Vamos para acá Aquí vamos a dejar cosas Por ejemplo Las cintas estas Aunque no sé si las cintas Habrá que escucharla Si Usted puede decir A lo mejor Tengo que juntarlo No lo sé Que coño Será el dra Bueno Vale La saca esta Es que no sé si la saca Será lo que quiere Que llevemos La verdad Estoy un poco perdida Pero bueno Esto lo mantenemos aquí A ver Es que tenía allí comida Yo sabía yo Que lo había guardado En una parte Y no sabía dónde Y aquí vamos a guardar Esto que tenemos Un montón Y yo sin saberlo Bueno Vamos a echar Las semillitas aquí Esta ya tengo capacidad Y luego lo recogemos Vale A ver señora mía ¿Qué es el dra? Que estoy un poco perdida Bueno Antes que nada A ver Lleva el dra al sótano Remachadora Preocupada por posibles ataques Te ha sugerido Que lleves la emisora De radio al sótano Para hacerlo Acércate al dra Y toca el botón de acción Vale Gracias Gracias por lo que Por lo menos aquí Te explican las misiones Vale Ya que estamos aquí Objetos Tenemos la PDA Y el artefacto misterioso Vale Y en desafíos Vamos a obtener esto Y vamos a intentar Quedarnos 35 minutos A ver si conseguimos esto Porque 60 no podemos Vale El dra Espérate Uy Hay Z Y pues no sé Por qué yo nunca he Investigado esta zona Sinceramente Vale Ahora la pregunta En el millón ¿Qué es el dra? Ah vale Ya sé lo que Hay enemigos en el refugio Vamos a probar esto Que antes no lo pude probar Vale ¿Dónde están? Ahí viene Guau Chaval Me encanta Vamos a ver Aquí Algún tiempo después Uy ¿Ya estamos aquí abajo? Madre mía Habla con remachadora Uf Conseguido Ahora el dra Se quedará ahí Donde estará más seguro También será más fácil Proteger el sótano Lo he conectado a la antena Que hay arriba ¿Puedes ir a la superficie Y comprobar el contacto? He visto a Jules Jugando cerca de la antena Podría tropezarse Con un cale Por accidente Vale Me supongo que será Ve arriba Vale Vale Yo quería arreglar esto Pero bueno No pasa nada A ver Vale Este tío está aquí No pasa nada Y hay enemigos Qué raro Siempre falla la conexión No entiendo por qué Los claves van por la casa Hasta la radio Qué inteligente Adelante Probando, probando Alto y claro Perfecto Vuelve al sótano Tenemos que hablar Vale Ah, las recompensas Están allí Vale Bueno Nos vamos para abajo Otra vez La ballesta Esta Como se llama Me está encantando A ver Tú estás aquí Vale Quería hablar De algo contigo Es artefacto Que el ladrón Se tragó Antes de transformarse Me da mal rollo ¿Qué es? Deberíamos enterrarlo O vendérselo A Lewoski Necesitamos consejo La opinión De un experto Y resulta Que conozco a uno Se llama Klim Es un caminante Uno de los duros Puede hablar durante horas Sobre artefactos Y aberraciones La gente como él Recibe el nombre De Deja que te ponga En contacto con él Y podrás enseñarle El artefacto Seguro que arreglará Las cosas No me hace gracia Pensar que podríamos Transformarlo Hostia Pues Está jodida la cosa Vale Usa la emisora Del sótano del refugio Vale Remachadora Remachadora Gira palancas Y pulsa interruptores Para dar con la frecuencia De radio De su contacto Caminante Hay el refugio Llamando a Klim Refugio a Klim ¿Me recibes? Ruido blanco Remachadora Sherp ¿Estás ahí? No oigo nada Estoy en la cara Parar Ruido blanco Radiación Demasiada Dispararon Rueda Ruido blanco No tengo repuesto No puedo irme Conexión interrumpida La conexión es muy mala Solo puedo oír Que Klim necesitaba Una rueda de repuesto Ya sé Puedes encontrar una En los coches abandonados De la vieja gasolinera La vieja gasolinera Es una zona aberrante Sherp dijo que no es peligrosa Pero quiero que tengas cuidado ¿Vale? Usa armas arrojadizas Como cuchillos y piedras Con las luciérnagas Con las que te topes También verás Se ha quemado Pues les encanta Todo tipo de aberraciones Cargaré una ruta segura En la vieja gasolinera Tu PDA Voy a poner una rueda de repuesto Y yo intentaré contactar Con Klim Y averiguar dónde está Vale Misión completada Nada más bendita Vámonos 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 Vale Espérate a ver Porque ahora a lo mejor Podemos coger cosas que hay aquí Vale ¿Qué es esto? Lanza improvisada Pero no creo que me funcione A gran cosa Kit de arma es poco común Vamos a dejarlo ahí Vamos para arriba A ver ¿Qué podemos coger Para llevarnos a la gasolinera? Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cuchillo Ay Un cuchillo Vamos a llevárnoslo Esto lo vamos a dejar aquí Porque no nos funciona de nada Llevamos también esta Y ya sabes que no tenemos gran cosa Eso es un engranaje No tengo rueda de repuesto Vale Bueno, vamos No saber qué nos separará en la gasolinera Miedo me da Miedo me da saber Bueno, pensar qué puede pasar la gasolinera Pero bueno, no creo que haya gran cosa Ahora conectas el camino a la vieja gasolinera Abastécete de equipo Comida y medicina Y ve a explorar la zona aberrante Ajá Vámonos Ya una vez he estado en las de Y ya en nada te da miedo Hice más de noche Nada que bien Y con niebla Me encanta Bueno, recuerden que solo vamos a por El viento arrastra el polvo Y el fuerte olor a la gasolina ¿Puedes oír la voz de alguien Que sale del edificio principal de la gasolinera? Eh, aquí en el tejado Cálmate que no soy ningún bandido Soy un caminante Puedes llamarme pistolero ¿Cómo has llegado aquí? ¿Necesitas una rueda? Mira los coches abandonados Deberían estar intactos Las aberraciones brotaron como setas en la lluvia Tras la primera conflagración No olvides que una alarma Traerá a un montón de quemados No deseamos su compañía, ¿verdad? Tienes que desactivar la alarma antes Ve con cuidado, cuidado Acércate a los muertos vivientes Sigilosamente por la espalda Y mátalos sin hacer ruido Vale, hay una rueda de repuesto En uno de los coches No tengo más remedio que confiar En el pistolero Vamos a desactivarla Para ese coche me supongo que no valdrá Hostia ¡Wow! 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 Se me ha galagueado un poquillo Pero bueno Vamos a ver Este coche no me vale Es que no sé dónde está la barata Aquí Sé que voy a gastar energía Pero Se supone que hay que ir Despacito Vamos a ir por aquí Hostia Llené otro Vale Y matamos a este Vale Hemos subido de nivel, gente ¡Puta! ¡Qué susto me ha dado! Vale ¿Y cómo desactivo la alarma? Necesito beber agua Así a buena hora Pondré talas en el socavón Cuando esté al otro lado De ¡Ay hostia! Que tengo sed Vale Vale No me deja de momento Hacer nada en los coches Así que Pues seguiré por aquí Tengo que encontrar comida Coño Coño Quieres matar Aquí Perfecto ¡Hostia! ¿La alarma en el coche no? Coño tía Sé más rápida Menuda sed Necesito echar un trago Que sí, espérate Que me tiras de los nervios Vale Y ahora hay que abrirlo Registra el coche en la vieja gasolinera ¡Que sí! No había ninguna rueda Que mala suerte No te preocupes Sé dónde encontrar una Con toda seguridad Sube Mi compañero y yo Nos escondíamos aquí En los chacales Le pegaron un tiro Al pobre chico Y murió desangrado Y después se transformó Ahora va por ahí Aullando Tendrías que quitarle la llave A mi ex compañero Ahora quemado No te sientas mal Ahora yo no le importa Bueno Pero cogemos esto Y bebemos Que al parecer La pobre Tenía bastante sed Vale Tengo aquí un muerto Ah, mira Vamos a rebuscar A ver qué tiene Nada Pero lo cogemos igualmente ¿Será este tío? Puta manía De darme todo el mundo Ala ¿Tú tienes algo? Nada Calderilla ¿Y tú? Agua Vale ¿Dónde estarás? Bueno, así serás tú Aquí tengo la llave ¿Tienes la llave? Bien hecho Hale la puerta Y sube Cuando entres ¿Me atras revistas Del expositor Junto a la caja registradora? Estoy tan aburrido Que agradecería Una buena lectura Siempre me gustó leer Cuidado con los quemados Que mi compañero Encerro dentro Dios los tenga en su gloria No te permitirán pasar Así que tendrás Que abrirte paso Luchando ¿Capiche? ¿Qué? Vale Vamos a ver Es aquí Y no A ver Déjenme mirar A ver si hay comida Nada Pero ahora da igual Todo sea bienvenido Ya sé que tienes hambre Pesadilla Vale Ahora con cuidado Que estoy muerta De miedo Porque claro No sé que Hostia ¿Qué qué? Con mucho Cuidado Madre mía Vale Vale Espérate Este cadáver Tiene que tener algo Nada Nada Pogí poca cosa Wow ¿Eso qué será? ¿Qué? Dios Bueno el cadáver Tiene algo Joder Súbate Esta mierda Vale Vale Sube de nivel Y Y muero ¿No? No 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 Tiene algo para comer No Mierda 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 No 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 me sirve de nada No No jodas No puedo morir No puedo morir No puedo morir Quita Vuelvo para casa Tiene que haber cogido comida Me cago en la hostia No Joder Vámonos Necesito coger comida Y volvemos Pero Esta puta mierda Pero a quien se le ocurre salir de casa sin comida Por favor A ver Ya sé que tengo que volver Pero No pasa nada Volvemos y comemos Se me ha hecho demasiado pesado este viaje De verdad O sea Es una inconsciencia salir Sin comida En serio Y como no sé Claro No sé No voy a morir Está claro Pero no me da la gana morir allí Ni de coña Vamos Con todo lo que había conseguido No No, no Guau Que sí, que sí Quita Joder La tía El estofado no te da nada Ahora Guau Chaval Qué miedo ha pasado Bueno, vamos a ir dejando cosas Anda Porque es que si no Me da a mí un No sé qué Me da Vamos a dejar los cuchillos Total No me ha servido de nada A ver aquí Vamos tablas Y dejamos esto Y más harapos Claro que sí Vale, llevamos agua Esto lo voy a dejar aquí Esto lo voy a dejar aquí Ah, no, esto no es Vale Me he hecho al revés Y me voy a llevar comida Comida Muy importante Pero ¿sabes qué? Voy a dejar esto aquí Sí Buah, la ballesta no me queda mucho No es cierre de esto Bueno, bueno, sí Nos vamos otra vez Qué va He pasado un miedo Pero un miedo terrible Porque pensaba que moría Y ya ¿Qué me quedaba? Subir a lo mejor nada más Un vendedor ambulante Se ha pasado por aquí Quizás Quizás echarles un vistazo A la mercancía Después Cuando está media hora Bueno, después Cuando terminemos la gasolinera Vamos Mira, un coche flotando Increíble A mí lo que me gusta De este juego Es que la energía Al fin y al cabo Para ir de un sitio a otro No es tanto como en el last day Porque en el last day A lo mejor Para ir al motel Pues te pedían 30 No sé Una exageración Pero Saben que aquí 15, 25 Como mucho No sé No lo veo tan mal Es verdad que luego Gastás energía Por cualquier otra bobería Pero No sé Que se recupere comiendo ¿Sabes? Se recupera en la base Cosa que no pasaba Vale, vale, vale A ver, gente Nos vamos Ay, me cago en la puta otra vez Quitando pesadilla ¿Qué? Hostia ¿Estaba la puerta por aquí? No Si no me indica la frente Para ella Es que está por allá Romy, por favor Por aquí Era por aquí La puerta Vale Tengo que encontrar Unas escaleras para subir Pero ¿Dónde? Ah, mira El cadáver tiene cosas Pero Bueno, venga La cogemos Pero claro Puerta de la oficina No es Necesitamos unas escaleras Para subir Vale Aquí tiene este Nada Puerta del baño Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Joder puta, eh ¡Que le des, coño! ¡Qué lenta es! No hay nada, ¿verdad? No Ay, que no sale La tía Vale Pues creo Creo que No me voy a tirar por aquí Ni de puta coña Unos ruidos que salen de este hoy Yo prefiero no acercarme Vale, si no No te acerques, chavala No te acerques Porque Acabarías mal Seguro Vale Puerta del trastero Es que no sé Por dónde está La escalera Para subir Arriba A ver Vamos a mirar por aquí Es que no tengo ni idea ¿Habrá una puerta por algún lado? A ver Vamos a abrir esto Vamos a atrevernos con esto A ver ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué puto susto, coño! Nada Joder Eso tiene en esta mierda Vale Paso bloqueado No jodas Y puerta en esta patrón ¿Qué va? No me jodas ¿Será como coño Entra? A ver si aquí hay algo más Que coger No Pues no tengo ni idea Puerta del trastero No sé Al final va a estar en el puto trastero La escalera ¡Ah! ¡Que despares, tía! Dios, qué lenta Es la puta arma Nada No me queda otra A ver ¿Qué tienes tú? Esto cada vez es una mierda Pues tío Yo no sé cómo coño subir A ver la estantería A ver qué tiene Clavos Nos hacen falta, creo Pues no tengo ni idea Vamos a ver Ah, mira, hasta antes Toma ya Tenemos un martillo No sé si nos servirá para algo Aquí no hay nada Uy, mierda Uy, mierda No, esto no Vale, pues Vamos a ver ¿Cómo coño subió este tío? Es que no lo dice Sube La escalera Y llega al tejado Sube la escalera Y llega al tejado Espérate Que aquí hay algo No sé ¿Qué coño es esto? Pero bueno Vamos a ver Uy, mierda Joder, creo que no está prendiendo el tiempo Ya voy 32 minutos Me cago en la puta Pues nada Es que no entiendo ¿Cómo coño es para subir A este puto sitio? Ay, mira Aquí hay madera Pues nada Qué bien Está cerrado Intentaré ir a pie por el edificio ¿Qué? Bueno gente Pues nada Nos quedamos aquí Porque no sabemos Cómo coño subir Va, si necesitamos solamente Es que no sé Es que yo sé Que aquí Está una puerta Vale, está claro Vale, tonta no soy Pero No tengo el hacha Entonces necesitamos volver a casa Para buscar el hacha A no ser que podamos construirlas Espera un momentito A ver si tenemos aquí materiales Ay, coño De verdad que no era Ah, qué pena No tenemos No tenemos materiales Vale, gente Pues entonces Lo dejamos aquí Yo me voy a ir caminando Hasta el refugio Vale, para no alargarlo Bueno, si quieren Vamos juntos así Porque como no podemos grabar Fuera de cámaras Pues vamos Ahí Ah Quita Vamos a ir por aquí Ahora vengo Pistolín Vamos a irnos a casa Y vamos a buscar El hacha O sea, que creo que tengo una Si no me equivoco Y si no la fabricamos allí Con lo que tenemos Y Y seguimos En el próximo capítulo Qué rabia En serio Qué puta rabia Me da Porque yo quería terminar La gasolina hoy Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Hemos muerto y todo Nosotros no tenemos la muerte Pero no pasa nada A ver 35 No tenemos la muerte No tenemos la muerte No tenemos la muerte Que es el límite Yo siempre los quiero hacer De media hora Pero hoy parece que no No he querido la cosa Así que nada Vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Hacemos la hacha Y nos vamos a La gasolina a terminar ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Muchas gracias a todos Los que están suscribiendo A todos los que me dan consejos De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y nos vemos en el próximo capítulo Chao